Hay del fuego ¡Buro! ¡Are you good! Condón. 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 Condó. Oh! Oh! ...ella quiere el condón, condón, consumirlo. Qué rico, qué bueno. Ella quiere el condón, condónไมeline. Qué rico, qué bueno. Ella quiere el condón, condón, Myers vlog. Que rico, qué bueno. Ella quiere el condón, condón, miguelo. Con Don Miguelu Con Don Miguelu Con Don Miguelu Hoy yo estoy como un Toretto Rápido, me estoy inquieto Como una Chevrolet grande Que en todos los lados yo no quepo Y sin faltarte respeto, si, te juro no miento Que este carro sin freno, hasta rojo lo meto Ella quiere dos con Don Miguelu Cuarto con Don Miguelu Banana con Don Miguelu Ella empeña por Don Miguelu Vos socios dejen los celos Que yo soy su desvelo Botella que le brinda Con ella festejo Ella no quiere contigo, ella quiere Condón, 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 condón Ella quiere condón, condón Miguelu Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelu Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón miguelo, que rico que bueno Ella quiere condón, 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 condition, condón своей No, 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 no No soy de nada, pero si yo te agarro Te voy a desbaratar por acá No soy de nada, pero si yo te agarro te voy a desbaratar por acá Yo te conocía por fotos y ahora yo reconozco Que tú tienes el cutímetro loco y me pones Aquaman en el pozo Tú eres dura pero sin chale y me aprietas como alicate Vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte No soy de nada, pero si yo te agarro te voy a desbaratar por acá Ella quiere condón, 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 condón Pomba, 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 pomba Pomba mi leo